y bueno aquí estamos para hacer el videito de lo que hablábamos el otro día en la meditación de la luna llena cuando conversábamos acerca de poder hacer este videito explicativo de lo que está haciendo ya el nuevo año maya decidí hacerlo hoy hoy es el último día de la onda encantada en la que tenemos el sello de este año y bueno primero que nada para quienes me ven por primera vez o para quienes ya me pueden estar siguiendo hace rato les quiero recordar o comentar que mis videos, mis publicaciones etcétera en cualquiera de las redes en las que me puedan estar viendo no están destinadas a la perfección visual o a la perfección del sonido tendrán en cuenta de que mis conocimientos sobre los videos el micrófono y todo eso son súper básicos pero el contenido se refiere a la espiritualidad y a todo el trabajo de la magia ha sido durante toda mi vida he aprendido durante toda mi vida y bueno y me gustaría recomenzar o seguir compartiendo este tipo de conocimientos sobre todo por este año el año que está acercándose a medida que sigo mejorando con con el contenido audiovisual o a medida que voy mejorando en el área audiovisual sí pero bien muchas veces eso me traba muchas veces dejo de grabar por esa situación estoy siendo sumamente honesta ¿por qué? porque me gustaría que se vea todo perfecto todo bien el sonido bien bien perfecto pero bueno he decidido que igual voy a compartir voy a compartir más recibo muchísimos mensajes bonitos acerca de lo que voy compartiendo así que bueno mi idea es seguir compartiendo les voy a mandar pronto la meditación de la mente natural que me la han pedido algunas personas después de de la meditación de la luna llena ¿sí? de la última que hicimos bueno entonces ¿qué tenía ganas de hablar? ¿sí? acerca del año nuevo maya ¿sí? ¿por qué? porque para mí este año es hermoso hermoso para mí para todas las personas que conocemos un poquito mis conocimientos sobre el sincronario maya no son demasiado elevados pero cada día cada día lo siento más en mi sangre en mis células y me despierto y todos los días me empapo con la información me envuelvo con la información y eso hace que mi ser esté pidiendo más y más de este contenido ¿no? de poder embriagarme o zambullirme de lleno en todo lo que es el conocimiento maya bien no me voy a poner a explicar mucho acerca de lo que es el sincronario maya básicamente tenemos un calendario gregoriano sí que está un poco ahí raro porque hay algunas cositas que están son medias fallidas ¿no? del calendario gregoriano y otras personas ya nos estamos vinculando con el sincronario maya no se llama calendario maya se llama sincronario maya ¿por qué? porque es un poco más acertado energéticamente o vibracionalmente a lo que hoy estamos viviendo así que bueno todos los años el 26 de julio el sincronario cambia de año entonces cada año tiene una vibración o un sello el año que pasó el año 2022 para mí en lo que viví y en lo que vivieron muchas personas y sobre todo también por la simbología o la energía que se vivió fue muy fuerte fue el año de la luna de la luna autoexistente roja y la luna viene a definir a definir situaciones a mover energías a tratar de definir también la luna sale de noche vino a iluminar nuestras sombras acompañado a que la onda encantada ahora vamos a ver un poquito más que se refiere a esta de la luna de ese año era la onda cantada el enlazador de mundos el enlazador de mundos es el poder de la muerte entonces el año pasado y cuando digo el año pasado no me estoy refiriendo al año pasado gregoriano voy a tomar mate también eso también yo voy a tomar mate siempre que lea audiolibros en el youtube o habla hableo de una formación yo tomo mate bueno bien y mi mate es súper pequeñito así puedo tomar muchos más entonces les contaba ¿no? qué pasó cuando hablamos del año pasado cuando estoy refiriéndome al año pasado no estoy diciendo del año pasado en cuanto al calendario gregoriano estoy hablando del año pasado maya eso significa que me estoy refiriendo al 26 de julio del 2022 ¿sí? ¿se entiende? el 26 de julio del 2022 hasta el 24 de julio del 2023 durante durante ese periodo pueden revisar cómo fueron tus relaciones hay relaciones que murieron hay relaciones que continúan hay trabajos que cambiaron cuando hablamos de la muerte no estamos hablando de la muerte biológica aunque puede pasar estamos hablando de una muerte también simbólica de una trascendencia algo que murió algo que terminó de eso estamos hablando de la muerte entonces hay que ver hubo mucho trabajo de iluminar tu sombra aparecieron heridas de la infancia la luna también corresponde a la infancia se movió mucho el tema de la niñez de tus experiencias como niña durante todo este periodo empezar a resolver eso hace que estés preparada preparado a seguir caminando durante este nuevo año que es magnífico en mi punto de vista el año pasado si hubiese hecho un video no lo hice supongo también porque para mí era bastante fuerte la energía pero tengamos en cuenta eso que ya pasó la noche oscura del alma que pasa cuando termina la noche sale el sol empieza el amanecer y todo el día nos empezamos a recuperar más o menos estamos en ese lugar pero mejor porque en este año pasamos de acá de estar ahí a dar un pico altísimo en el sincronario más entonces bien eso referido al tema del año pasado maya tengamos en cuenta también cuando yo trabajo las energías del sincronario maya también trabajo con las diosas pleyadianas y diosas lemurianas así que es una formación que yo doy muy bonita en la cual aprendemos un montón de sesiones sanación emocional de utros etcétera pero también aprendemos las correspondencias y un poquito de lo que es el sincronario maya entonces cada sello maya cada energía maya vamos a decirlo de esta manera tiene su correspondencia en las diosas pleyadianas lemurianas la correspondencia de la luna que fue el año nuevo maya desde el gregoriano 2022 hasta el 24 de julio del 2023 vibra la energía en las diosas lemurianas de la diosa lemuriana justamente entonces hemos estado trabajando situaciones también de la energía femenina de poder sanar esas situaciones que podían estar en esa área de nuestra vida la diosa lemuriana por ejemplo la energía de lemuria se guarda en nuestra rodilla izquierda y entonces toda esa energía se pudo haber estado moviendo sumado a que el enlazador de mundo su energía es el tambor de fuego en las diosas pleyadianas el tambor de fuego es la clave o la energía que trabajamos para limpiar arrasar con todo transmutar vamos a decirlo así porque arrasar suena bastante fuerte transmutar con todo lo que se puede el tambor de fuego que hace transmuta con el elemento fuego con la acción bien dejamos de lado el año pasado más ya vamos a adentrarnos a lo que es este año bien cuando empieza este año ustedes si me siguen habrán visto la publicación del que 25 de julio fue el día del no tiempo los mayas tenían un día para completar digamos todo lo que es el calendario de 13 lunas que era libre era un día libre para todo ese día se descansaba se le dedicaba tiempo a descansar a entregarse al ocio al placer no cierto para comenzar de nuevo el 26 de julio correspondiente a lo que es el gregorian entonces el 26 de julio del 2023 empezó lo que es el sincronario MASH el nuevo anillo solar del sincronario MASH ¿cuál es este nuevo anillo? bueno es el mago entonado blanco y me sonrío hasta las muelas porque para mí va a ser el mejor año esperen que pongo un poquito de silencio en mi teléfono porque no para de zona bien bueno ¿por qué? ¿por qué me parece tan emocionante? primero que nada vamos a entender y creo que les voy a compartir para que entiendan un poquitito déjenme ver cómo comparto aquí ahora les comparto me gustaría que entiendan de qué se trata lo que es una onda encantada creo que ahí está a ver no sé si me saqué a mí esperen ahí está bueno verán que sí que es muy es muy precario el tema de la eso que hace hace mucho año que hago esto con Zoom pero bueno todavía me sigue bueno voy a correr esto por aquí bueno esto es una onda encantada sí es la onda encantada del año que nos corresponde para los mayas ¿qué es una onda encantada? es una secuencia vamos a decirlo de esta manera seguramente profesores y maestras maestros del sincronario maya lo pueden explicar de otra manera pido bueno permiso para poder explicar de la manera que a mí me sale entonces es una secuencia de sellos o de de energías que se da por 13 días los mayas vivían en una secuencia de 13 días esos 13 días estaba se vivían según la energía magnético lunar eléctrico octoexistente entonado rítmico resonante etcétera ¿sí? ¿qué vemos acá? les voy a mostrar este yo tengo ahí el cursor que tiene como un puntito rojo bueno les voy a mostrar este es el mago entonado blanco este es la energía de este año pero si ustedes ven ¿sí? esta onda encantada no empezó ahí empezó antes empezó en el puntito número 1 que está ahí el mago entonado tiene una rayita que corresponde al número 5 la numerología maya entonces el puntito número 1 corresponde al primer sello de la onda encantada nosotras nosotros no podemos escaparnos de eso si bien este es el año del mago entonado blanco ¿por qué es el año ese? porque el 26 de julio del 2023 que fue para el gregoriano ese mismo día ese día teníamos esta energía ¿sí? ese día el día que empieza para los mayas el año nuevo o el anillo solar ese día fue el mago entonado blanco por eso es el año del mago entonado de hecho ustedes de ahora más si se quieren fijar todos los años lo pueden buscar ustedes mismos no hay mucha vuelta ese día es porque cae pero también no podemos aislar a este mago entonado blanco este mago entonado blanco en su propio ser o en su individualidad es algo muy importante pero también está dentro de una secuencia muy importante ¿sí? que no se puede obviar en el año maya ¿sí? entonces lo primero que tenemos que saber es que aquí tenemos el propósito ¿qué es el propósito? el propósito es aquel aquella energía con la que vamos a encarar este año entonces este día ¿sí? el día que este es el perro ¿sí? en el maya este es el perro el perro blanco perro magnético aquí lo dice blanco ese día fue para el gregoriano el 22 de julio del 2023 ¿sí? entonces lo que ustedes hayan vivido el 22 de julio del 2023 perdonen que me tardé 13 días en hacer este video pero bueno tengo muchas cosas para hacer últimamente entonces bueno hoy es viento ¿sí? hoy es el último día de esta onda encantada así que llego justo ¿sí? este que está acá es el viento cósmico blanco ¿sí? esta carita así con la lengüita para afuera muy bonita bueno ¿pero qué pasa? ¿sí? entonces vamos a ver que el primer día del sincronario maya es importantísimo ¿sí? el primer día de la onda encantada del mago entonado blanco del año es importantísimo porque nos va a hablar de cómo se va a empapar toda esta energía del propósito que tenemos que alcanzar para llegar a ser ese mago bien a lo largo de la onda encantada tenemos que estar el perro ¿sí? después tenemos al mono al mono azul el mono lunar azul después pasamos por el humano amarillo después el día del no tiempo fue el caminante del cielo autoexistente rojo ese día bueno cayó esa energía después el día 26 que fue el primer año el primer día del año maya cayó el mago entonado blanco y así sucesivamente ¿no? tenemos si vamos viendo de a poquito tenemos el águila después tenemos el guerrero después tenemos la tierra después tenemos el espejo ustedes van viendo las imágenes están bien los sellos están bien mostrados ¿no? se parecen ¿no? el espejo por ejemplo está bien simbolizado la tormenta ¿sí? la tormenta azul el sol amarillo que fue el día de la nueva de la luna llena que aquí hablé del día de la luna llena hablé del sol amarillo porque justo era una causalidad enorme el dragón rojo y bueno y hoy es el viento blanco hoy que en el en el gregoriano no tengo ni idea que es hoy creo que a ver déjenme mirar hoy es 3 de agosto para quienes miren para quienes los miran después hoy es 3 de agosto ¿sí? del 2023 en el gregoriano y bueno entonces hoy es el día del viento blanco cósmico es el último día de la primera onda encantada de este anillo solar o de este año nuevo más bien voy a dejar de compartir para continuar qué pasa a ver aquí es toda esta explicación y después pasamos a las a las diosas ¿sí? para entender también la correspondencia bueno el mago el mago entonado blanco ¿sí? que lleva lleva toda la energía del el tono entonado ¿sí? el tono entonado es ese poder ¿sí? vamos a trabajar con el poder a darle poder a ese propósito ¿cuál es ese propósito que acabamos de ver? el propósito está en el perro ¿qué es el perro en el maya? muy resumidamente porque pueden encontrar un montón de información al respecto el perro en el maya ¿qué es el perro? no hagamos este primero preguntemos ¿cómo es un perro? ¿sí? porque está bien bien simbolizado ¿cómo es un perro? es fiel es fiel tiene un amor sin ¿cómo se dice? ni siquiera me sale la palabra ¿no? es sin eh condiciones ahí está tiene amor sin condiciones el perro el perro ama ama a su humano al humano a los humanos sin ninguna condición de hecho hay perros que son muy maltratados y igual aman aman sin importar las consecuencias entonces este año es el año del amor el amor universal o al menos esa es la lectura que hago yo la importancia del amor el propósito de este año es el amor ¿sí? fíjense el perro juega también ¿no? si bien el mono es más ahí para el juego el perro también es es se entrega ¿no? se entrega es optimista va y va al frente va y y confía entonces toda esta energía que ustedes se puedan imaginar sobre el perro todas esas cualidades positivas del perro si es que a alguno le puede encontrar una cualidad negativa un perro eh bueno me lo pueden ahí comentar ¿no? pero eh todas esas cualidades divinas del perro de la energía de un perro ¿sí? un perro eh aquí en el planeta ¿no? toda esa energía va a irradiarse en en este año eh eh círculo solar de maya ¿sí? vamos a tener en cuenta que si eso no lo despertamos se nos va a presentar situaciones para despertarlo así que lo mejor que pueden hacer ustedes es sintonizarse con el amor universal ¿qué es el amor universal? es simplemente amar sin condiciones ¿sí? entregarse al amor esto no significa tener que redimirse ante todo ¿no? no significa tener que dejarse sobrepasar porque el amor universal también es el amor a una misma a uno mismo entonces aquí es muy importante que primero podamos trabajar en nuestro corazón podamos trabajar en nuestro yo y después salir a irradiar amor si ustedes hicieron la meditación de la luna llena habrán dádose cuenta que hablamos de inspira y recibe el amor expira y expande el amor este es el trabajo que hay que hacer en este nuevo año maya ¿sí? ¿por qué? porque nos estamos convirtiendo en esos magos en esas magas ¿sí? que tienen su propio poder el sello es el 5 a ver la la oración lo tengo anotado por supuesto porque es importante que lo pueda decir perfectamente bien la oración o la afirmación diaria que dice el mago entonado blanco y esto se lo pueden anotar me lo pueden pedir yo se los paso me lo pueden buscar la oración es yo me empodero con el fin de encantar comandando la receptividad sello la salida de la temporalidad con el tono entonado de la radianza me guía el poder del espíritu fíjense cuánto poder hay en sí mismo se empodera este mago entonado se empodera que significa que vos mago maga de la tierra no importa cuántos caminos has recorrido aquí en el camino espiritual no importa este es el año para que te termines de despertar este es el año para que te despiertes si todavía no lo hiciste este es el año también para aquellos que ya tenemos un camino recorrido abramos nuestro corazón abramos nuestras percepciones y nuestra conciencia porque cada vez vamos a ser más y más magos y magos de la tierra es muy muy común que en este año se trabajen situaciones como la envidia como los celos porque justamente va a haber esta situación de que va a haber un crecimiento en la espiritualidad muy muy grande el tono 5 es el tono justamente de la vibración hacia donde queremos llevar a la tierra no hay a la dimensión quinta o tal vez más entonces tengamos en cuenta como algo muy muy importante que las personas que ya trabajamos en la espiritualidad tenemos que trabajar en la envidia y en los celos si muchísimo tenemos que conectarnos con nuestro corazón y con el amor universal por supuesto aquellos que recién empiezan también lo tienen que hacer pero nosotras nosotros más que nadie tenemos que conectarnos con ese amor universal ¿por qué? porque va a haber más y más sacerdotisas sacerdotes magos magas va a haber un crecimiento espiritual ya lo está viendo ya lo pudimos estar percibiendo grandísimo ¿por qué? porque todo lo que ya pasó en este último año de la luna de la luna autoexistente roja llevó toda la muerte todo eso se transmutó entonces están naciendo de las cenizas como Fénix o están reviviendo aquellos aquellas almas que en vidas pasadas yo soy terapeuta en vidas pasadas así que me lo van a escuchar decir podemos discutirlo debatirlo pueden tener sus lecturas de vidas pasadas si les gusta también me escriben pero tengan en cuenta esto que las almas que hemos vivido en otra parte en otro momento de la historia de este planeta hoy ya sanamos todo eso todas esas memorias nos han apedreado nos han prendido fuego nos han insultado nos han como se dice echado no me sale la palabra hay una palabra muy bonita que cuando te echan de tu país nos han expulsado fíjense yo me empodero con el fin de encantar que es encantar que es encantar es iluminar no es que quiero encantarle a todo el mundo caerle bien a todo el mundo no yo me empodero con el fin de iluminar de iluminarme a mí misma y iluminar a los demás comandando la receptividad que es comandando la receptividad yo soy comandante yo guío mi propia receptividad que es la receptividad es el dar y el recibir es el karma dharma el karma no es algo negativo es algo completamente positivo es eso esa ley de causa y efecto constante que tenemos en el planeta entonces yo soy receptiva si yo soy de aquellas personas que dan y dan y dan y cuando nos toca recibir o no recibimos porque el otro no nos da o porque tenemos muchas trabas para recibir esto lo vamos a tener que trabajar nos vamos a encontrar con esos momentos incómodos para recibir para aprender de que si nosotros damos tenemos que recibir porque así así nos manejamos en la espiritualidad así nos manejamos en el universo si es todo un dar y un recibir y se sello la salida de la temporalidad ya no existe más tiempo no existe más el tiempo mi alma que está hoy acá mi alma también existió en Lemuria en Atlántida todo eso que viví que es simultáneo al mismo tiempo entonces yo tengo que entender que ir por mi camino espiritual no significa que las cosas no me pasen sino que ya estoy enfocada que todas esas cosas que yo viví en vidas pasadas o en vidas en otros momentos de la existencia de mi alma van a volver porque todo es un dar y un recibir y qué buen momento ahora en la tierra que nos podemos convertir en magos y magas para poder trabajarlo bueno vamos a mirar otras cositas más o si no se me va a hacer larguísimo el videito pero por favor seguramente hoy tenía ganas de hacer la meditación también acá pero no creo que lo vaya a hacer porque porque si no se va a hacer larguísimo tengo ganas de comentarles qué es lo que trabajamos en las diosas a ver esta es la diosa que corresponde a ver cómo les puedo mostrar les voy a mostrar las cartitas no sé si están viendo entonces vamos a ver la diosa la diosa que corresponde voy a mirar aquí a ver si está a ver las cartitas bueno todo así en mi vida me gusta ser muy espontánea a veces me ocurre algo tengo siempre los registros abiertos así que la espontaneidad ahí aparece como puede ser esta es la correspondencia que es el perro o el primer día de la onda encantada de este año el perro va a ser el código de mujer aborigen y que es el mago entonado blanco el mago entonado blanco es la clave diosas del sur ¿por qué estamos viendo esto? porque el mago entonado blanco es la energía masculina y la energía femenina es la clave diosas del sur si ustedes ven aquí la clave diosas del sur que corresponde a la formación de las diosas pleyadianas codices lemurianos tiene una forma huevada es como un huevito va a representar la cápsula del tiempo esta diosa que aún digamos permanece intacta y que aún está ahí aquí se guarda toda la información que existe necesitamos abrir ese huevo necesitamos nacer de ese huevo de esa hueva al mismo tiempo si ustedes ven bien me miro mientras tanto tiene una una carita muy 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 peculiar parece una serpiente porque la las diosas del sur si esta clave esta diosa también integra la energía de la kundalini la energía kundalini es la energía sexual sagrada de la tierra y vive en cada uno de nosotros de nosotras en nuestra yati en nuestro chakra base si está ahí esperando a despertarse este año es un buen año para despertar tu kundalini si te gustaría hacer alguna activación kundalini o hablar más sobre el tema me podés escribir pero bueno ahí ven como como es las diosas del sur voy a leerles el mensajito también de las diosas del sur que son estas cartas que tengo acá para que la vean no se los puedo pasar si no así no lo hacemos muy largo pero creo que lo voy a leer bueno dice yo soy codificada por la kundalini que ahora se encuentra en américa del sur emerjo en este suelo dorado renaciendo desde mi esencia para encarnar en nuevo espacio traigo en plumas cada vuelo y aterrizaje cada encarnación en la silueta gaiana haciendo por las dimensiones hasta llegar al sol soy corona y soy base desde el hielo de la antártida está codificada mi esencia mi adn ha permanecido ahí por miles de años codificado por la diosa atlante y lemuriana desde el amanecer para verme renacer de nuevo con otro aire la mujer diosa que se vea envuelta en mi rejilla en la cintura cósmica del sur será tenida con la luz de mis años octanom akaranom blom bien mientras lo leía me bajaba otro tipo de información también y es que como si escuchan está en la base si en el chakra base que las mujeres están entre la vagina y el ano y en los hombres está entre los testículos y el ano si en el chakra base ahí se guarda la memoria yakti y esta diosa dice que también está en el chakra corona justamente el mago tiene su energía en el chakra corona quien está en la corona shiva ¿por qué digo esto? porque la energía esencial femenina o la energía universal femenina la energía cósmica va a elevarse para encontrarse con el shiva con la energía masculina y ahí se concede o se genera lo que es la iluminación el nirvana el samadhi dependiendo de la religión la espiritualidad que tengamos tiene nombre diferente y cómo trabaja esta diosa del sur este año bueno con la energía de la mujer aborigen despertando todas esas memorias ancestrales que son necesarias esas memorias de tu alma de tu alma que viene viviendo a eseones y eones de tiempo atemporalmente vamos a decirlo así bien creo que quería compartir algo más sí ya me acuerdo que era lo que quería compartir por supuesto es importante que compartamos esta última imagen si la encuentro porque no sé dónde me la guardé ¿por qué? porque este es el sello del mago y es divino el sello número 14 ¿sí? esta es la imagen de nuestro mago fíjense es realmente bellísimo es del sello número 14 y dice así vamos a dar una inspiración profunda porque vamos terminando aquí exhalamos yo soy el mago codificado por el mago blanco mi número es el 7 duplicado señal de mi absorción supermental en las fuerzas de la creación cósmica en mi esfera cristal está todo lo que se puede percibir o conocer a través de mi suprema receptividad te dejo los códigos de definición resonante que tú llamas tiempo suspende todo pensamiento y entra conmigo en el encantamiento atemporal de mi oráculo el oráculo del mago por el que ilvanan las dimensiones mi mente es el universo mi cuerpo es el mundo que tú ves mi palabra es el sonido melodioso del mundo natural mi tercer mi tercer ojo es la triangulación de cuerpo palabra y mente soy el dador de los nombres mágicos tengo el secreto del acorde perdido la música de las esferas las vibraciones superiores de la ley cósmica conocerme es conocer los árboles porque soy el movimiento y medida del orden natural un apu y vámonos despidiéndonos con esta imagen del mago fíjense los ojos entreabiertos del mago esos ojos son los que tenemos que poner cuando hacemos la meditación de la mente natural esa meditación que les voy a compartir más adelante que la mencioné en la meditación de la luna llena es esa meditación que permitimos que los pensamientos se disuelvan no porque queremos olvidarnos sino porque tenemos que hacer esa introspección necesaria para convertirnos en magos en magas de esta nueva tierra hay lugar para todas para todos así vivíamos en Lemuria en Atlántida así éramos en esa época así tenemos que ser así somos así somos así somos sí bienvenidas bienvenidos a las a las nuevas magas y magos aquellos que que ya ya lo son que ya se sienten magos y magos en esta nueva tierra abramos nuestro corazón nuestro conectémonos con la energía del perro para dejar permitir que otros magos y magos entren a este círculo hermoso que es la vibración planetaria en un estadio mucho más superior de lo que necesitamos para acompañar la elevación les mando un gran abrazo por favor conectémonos con esta energía para quienes ya trabajamos hace tiempo en la espiritualidad sigamos creciendo sigamos formándonos sigamos si nos da sed de conocimientos aprovechemos vayamos confiemos en nuestra intuición que es lo más importante que tenemos en estos momentos de la tierra nuestra intuición nos va a llevar a lugares que no creíamos que podíamos ir o que nos íbamos a animar a ir vayamos a esos lugares a donde podamos todos y todas juntas elevarnos les mando un abrazo grande magos y magos de esta nueva tierra es un año para mí hermoso voy a seguir grabando no me importa en este momento estoy pensando como yo tomo mate esta es mi casa ahí van a ver las coronas de las hace una amiga muy talentosa en el área del arte y bien y ahí tengo mi cuadrito les mando un beso un abrazo gracias por estar ahí por escucharme y cualquier duda cualquier planteo que tengan me pueden decir un abrazo